Hola a todos los Play Play Timers. En este episodio les traemos una historia. Vamos a aprender acerca del poder de la bondad. Érase una vez. En un pequeño y encantador pueblo ubicado entre verdes colinas, vivía una joven llamada Lily y su fiel perro, Buddy. Lily era conocida en toda la ciudad por su amabilidad y carácter afectuoso. Ella siempre ayudaba a sus vecinos a llevar la compra, jugaba con los niños más pequeños e incluso alimentaba a los pájaros en el parque. Una mañana soleada, mientras Lily caminaba por la plaza del pueblo con Buddy a su lado, notó que una anciana luchaba por cargar su pesada bolsa de compras. Sin dudarlo, Lily corrió y se ofreció a ayudar. El rostro arrugado de la dama se iluminó con gratitud al aceptar el amable gesto de Lily. Mientras caminaban juntas, la señora llamada señora Thompson compartió historias de su juventud. Y Lily escuchó atentamente, con el corazón lleno de calidez. Cuando llegaron a la casa de la señora Thompson, ella le agradeció a Lily y le dio una pequeña maceta con flores como muestra de su agradecimiento. Lily se fue a casa, sosteniendo la maceta con flores con cuidado. Su corazón rebosaba de alegría. Decidió plantar flores en su patio trasero, para recordar la felicidad que sentía al ayudar a los demás. Cada día regaba las flores y las veía crecer, al igual que la felicidad en su corazón. Un día, una nueva familia se mudó a la casa contigua a la de Lily. Tenían una niña llamada Emma, que parecía perdida y asustada en su nuevo entorno. Recordando cómo ella se sintió cuando se mudó por primera vez a la ciudad. Lily invitó a Emma a jugar con Buddy y le presentó a los otros niños del vecindario. El rostro de Emma se iluminó con una sonrisa mientras hacía nuevos amigos y se sentía bienvenida. A medida que pasaban los días, los actos de bondad de Lily inspiraron a otros en la ciudad a ayudar a los necesitados. La ciudad se convirtió en un lugar donde la gente se cuidaba unas a otras, compartía sonrisas y difundía alegría tal como lo había hecho Lily. Y así. Pequeño. Recuerda que incluso los pequeños actos de bondad pueden tener un gran impacto en los demás. Al igual que Lily y Buddy, al ser amables y afectuosos, podemos hacer del mundo un lugar más brillante y feliz para todos los que nos rodean. Espero que hayan aprendido del poder de la bondad. Y espero que ustedes sean amables con todos cada día. Recuerden que pequeños actos de bondad pueden cambiar el mundo. Nos vemos pronto. Play Play Timers.